De repente entras al Facebook de una chica guapa Le das un like a su foto porque se te hace muy bonita Entras a otra fotografía de ella un poco más antigua Le das un like y... Me estás acosando, no hagas eso, te voy a bloquear, eres un estúpido NOOOOOO Y pues si chicos y chicas hablemos de Facebook Algo que ha pasado últimamente es que se ha vuelto muy romántico En su forma de decir me estás acosando En mis tiempos acosar era ir por la calle y decirle a mamasota que buenas piernotas Oh si chiquitita Osea prácticamente tener un orgasmo en frente de ella, no? Agarre las pompotas, las chichotas Mmm que rico Bueno eso para mi es acosar Actualmente, bueno en estos tiempos que se me hacen para mi muy muy raros Bueno tampoco estoy tan viejo, no tengo mis sexys 35 Pero para todos los millenials o de los 95 para acá Este... bueno Para esto es normal, no? Yo he conocido y salido con chicas de 23, 24, 18 Este... de 25 para arriba es normal, osea no? De 25 para abajo es cuando ya empieza la bronca No, no, no porque sea acosador un pederasta o cosas así, no? Jajaja Vamos a calmarnos Este... me di cuenta que si le das like a la foto de una chica muy antigua Bueno, depende de que tan loca este, no? Según esto la estas acosando Me paso dos veces, osea Le dije, hey que chile esa foto, esta comiendo elotes, que rico se vayan a pinches elotes Este leí la de que es su foto Me mando un mensaje Por favor deja de estarme acosando Y me bloqueo la vieja Orale, dije esta una loca, no? Entonces voy con otra chica Hello lady Entonces le agrego, no? Primero que nada Y pasate sincero, no? Yo la vi, osea, esta guapetona Osea, cierrea Jajaja Total, platicamos de aquí y de allá Tranquilamente, este... Le puse a ver sus fotos, osea Cuando tu le das like a una foto Osea, te gusta la pinche foto Osea, no te gusta acosarla O no sé, que les pasa por la pinche cabeza, no? Yo pienso Que en un futuro te van a mandar a sus pinches abogados A su pinche novio para decir Oye, deja de darle likes a la foto de mi novio O cosas así, no? Son las cosas extremistas que me he encontrado Jajaja Porque me acuerdo que hace mucho Hace como un año Yo estaba quedando con una vieja Total, no? Que nos poníamos cosas así Romanticonas en los face Este, total Que ella se puso de novia, bla 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 Métese Y como se peleó con su novio Su novio se puso a ver los comentarios que tenía ahí Y se puso a decirme Esta es mi vieja, deja las mías De mi propiedad Y cosas así Y le dije Oye, que onda que pegue con este vato No, sino que Lo que pasa es que él y yo nos peleamos Este... Que se vayan a mierda y cosas así Jajaja Osea, guau, eh Osea, como ha cambiado... Bueno, las redes sociales Antes Era todo messenger Acaba más discreto Y... Hablabas con una persona X Te mandaba el demonio Te bloqueaban No hay bronca Ahora Puedes saber quién es la persona Dónde vive Todo Osea, Facebook es una... Es una... ¿Cómo se llama? Una identificación personal ¿Sabes qué? Soy yo este Hago esto Me gusta lo otro ETC ETC Pero... Sinceramente No se traumen Osea, Facebook es una red social Y es de acceso público Realmente Si haganle da like No es acoso A mi para acoso es agarrarles las chichotas Oh yeah baby Bueno Y así nace el amor Romántico Y... Ya saben chicos y chicas No se traumen con lo que es el Facebook Porque... Se pueden poner bien lo que es Jajaja Bueno, ese fue el tema de hoy Un poco raro Porque la verdad es Muy... Muy improvisado Y muy sensual Como siempre A ver cuando hago otro especial del 69 Pero al proximo si le voy a poner muchas más ganas eh Y relax Cuídense mucho Y despédense un poco de las redes sociales Ver una like a su foto antigua No es un acoso De hecho, ayer Una que tengo agregada le dio como 20 likes A 20 fotos mías O sea, no es acoso, le gusta cuando yo estaba comiendo elote Cuando yo estaba en el parque Esta es pues Yo no pienso así Si pensáramos todo así Sería un bloqueadero general de Facebook Así que, ya saben Apaguen de corazón Este producto que se llama Dystopia Gameplays Y no sean loquillos en Facebook Ven por nuestro anfitrión Clost y el payaso Apoyo de corazón al y a este producto